... Aguas SB patrocina este espacio. El miércoles recuperamos influencia anticiclónica. Así en la ciudad de Vigo amaneceremos con esos cielos prácticamente despejados... ...y en toda la provincia, algo más de nubosidad al norte, pero en general... ...sol durante toda la jornada en toda la provincia. Los vientos van a ser del norte, serán flojos a la mañana... ...pero irán aumentando la intensidad a la tarde, siendo moderados en el litoral. En cuanto a las temperaturas mínimas que no tienen cambios y máximas que tienden a subir... ...así en Vigo ya esperamos una máxima de 23 grados, 24 en Pontevedra... ...23 en Villagarcía, al igual que en San Senso, 22 en Cangaso, 21 en Aguarda... ...también esperamos 21 de máxima en Estrada. Las mínimas sin cambios, así en Vigo esperamos esa mínima de 12 grados... ...11 en Bayona, 10 en Pontevedra, 11 en Villagarcía... ...una mínima de 8 grados en Estrada. Gracias por su atención. Aguas SB patrocina este espacio.